Un incendio forestal que duró varias horas se registró en la zona montañosa en el sur de la ciudad, muy cerca al acueducto del Llanito y al sector del 12 de octubre. Las llamas se extinguieron en la noche del domingo. No se sabe si es una quema controlada, el acceso ya después de las 6 de la tarde no podemos entrar a ningún cerro porque no conocemos los caminos para poder llegar a dicho incendio. Al parecer pues en la temperatura del frío en la madrugada se vino a controlar o si era una quema controlada pues los campesinos ellos mismos la controlaron y la apagaron. El incendio consumió una extensa zona de vegetación por lo que nuevamente los bomberos piden que en esta época de verano apaguen los carbones utilizados en los paseos y se abstengan de realizar quemas aunque sean controladas.